En la cual los ciudadanos habilitados podrán elegir a los 167 diputados que integrarán la Asamblea Nacional. Son unas ferias electorales que estarán presentes en las 11 parroquias de Caracas, en varias estaciones del metro capitalino y por todo el territorio del país hasta el martes 1 de diciembre. Los habitantes mayores de 18 años de edad que residen en el país y que estén inscritos en el registro electoral permanente tendrán acceso a consultar las máquinas de votación, el sistema de autenticación y serán distribuidas 7.500.000 boletas no válidas para el ejercicio de adiestramiento, de familiarización con este proceso. Tenemos la información en detalle de la mano de nuestro compañero Alién Fernández para que nos cuente cómo avanza esta feria electoral. Hola Alién. Hola, un gusto saludarlas. En efecto, me encuentro en este minuto en la Plaza Bolívar de Caracas, uno de los mil puntos que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral en todo el país para que las personas de alguna manera repasen cómo sería el proceso de votación el próximo 6 de diciembre. Tal cual decían ustedes, según información del Consejo Nacional Electoral, se han distribuido un total de 7 millones de boletas no válidas, pero donde están bien definidos los candidatos de cada una de las tendencias políticas para que las personas se familiaricen con eso. También hay que decir que lo que hemos encontrado durante la jornada, hemos estado en varios puntos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral y las personas están asistiendo, digamos que masivamente están interactuando, dialogando con funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Para muchos, un esfuerzo que se hace para que los comicios, pues, transcurran rápido y las personas no tengan ninguna duda a la hora de ejercer el sufragio. Bueno, precisamente acá en la Plaza Bolívar, vimos durante la mañana a una de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, que nos acompaña en este minuto. Hola, bienvenida. Quisiera que nos diga cómo marcha el proceso, qué importancia usted le ve a lo que ha comenzado durante la jornada de hoy. Sí, desde luego, igual que otros procesos electorales, para nosotros es un punto de honor realizar estas ferias electorales. ¿Por qué? Porque es la interacción entre el ciudadano, el trabajador del Consejo Nacional Electoral, la entrega incluso de la boleta a todo ciudadano que tenga interés en saber cómo se vota en su circunscripción. Porque creo que es bien importante señalar que hay 87 circunscripciones y que cada boleta es distinta en las circunscripciones. Por eso es que nosotros estamos ubicados en todo el país, aproximadamente en mil puntos, donde allí le decimos a la gente cómo es el ejercicio del voto, además de la entrega de la boleta, le señalamos cómo se ejerce el derecho y al dorso de la tarjeta también nos conseguimos la herradura, que igualmente es el mismo funcionamiento que otros procesos electorales. Está el sistema de autenticación del votante, la máquina de votación, incluso donde se coloca el comprobante de votación. Es decir, muy fácil e igual que en otros procesos. Y desde luego, hoy, en el día de hoy, aquí en la plaza, la concurrencia de las personas al punto es tanto que a esta hora ya hay algunas boletas que ya se han terminado. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el venezolano y la venezolana, está preocupado y asiste al punto, quiere saber cómo se vota. Es decir, la participación ha sido masiva en todos los puntos, a pesar que estamos iniciando el día de hoy. Rector, parecería que hay una campaña contra el Consejo Nacional Electoral, una campaña de descrédito, de una supuesta falta de legitimidad del ente rector. ¿Qué comentario le merece? Sí, yo creo que es importante señalar el día de hoy, si realmente los ciudadanos y ciudadanas no estuvieran de acuerdo con la institucionalidad, no apoyaran la institucionalidad, no creyeran en la institucionalidad, ni siquiera acudieran a un punto a buscar su tarjetón para ejercer el derecho al voto. Además de eso, yo creo y estoy segura que los únicos que validan el proceso electoral venezolano somos nosotros, los venezolanos y venezolanas, que en los últimos tiempos electorales ha existido más del 79% de la participación. Cuando alguien no cree en la institucionalidad, ni siquiera acude el día para ejercer el derecho al voto. Muchísimas gracias, rectora. Aquí también hay algo importante que confluye, digamos, muy cerca de donde me encuentro en este minuto, pues continúa activada esa estrategia para que las personas de alguna manera firmen ese compromiso que fue un llamado del presidente Nicolás Maduro para reconocer los resultados del 6 de diciembre. Puedo confirmar que aunque no es ya masiva la participación en estos puntos de firma, pues continúan las personas voluntariamente haciendo acto de esta rúbrica. Lucía Maravira. Gracias.